La primera vez que Dios envió al profeta Elías su mensaje liberó un remanente de siete mil En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías un pueblo gentil como la viuda de Zareta obtendrá libertad que aquí Dios envió el profeta Elías el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de entre costes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí Dios envió el profeta Elías que el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo prisionero de caudicar entre dos pensamientos sacando de escena al nicoladismo y palanismo y después de la gran sequía por causa de acá y que saber traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía y mi pueblo nunca jamás será avergozado que aquí Dios envió el profeta Elías que dará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas de aquí Dios envió el profeta Elías que dará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas la primera vez que Dios envió al profeta de Elías su mensaje liberó un remanente de siete mil en la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías un pueblo gentil como la viuda de Zareta obtendrá libertad que aquí Dios envió el profeta Elías el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí Dios envió el profeta Elías el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas el mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo prisionero de claudicar entre dos pensamientos sacando de escena el nicolais mo y pala mismo y después de la gran sequía por causa de acá y fiel saber caer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía y mi pueblo nunca jamás será haber gozado que aquí nos envió el profeta de herrías el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí Dios envió el profeta Elías el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas si Elías viene primero y restaurará todas las cosas las 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En espíritu y en verdad Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad Vengan a ver que aquí hay un cordero revelándonos la verdad Ven y vive este es el Mesías aclarando todas las cosas Ven y vive los patos hoy juntándose antes del vuelo Vengan a ver una muy espiritual está tomando lugar Ven y vive el juez supremo revelando su autoridad Vengan a ver los redimidos Vengan a ver los patos hoy juntándose Vengan a ver los patos hoy juntándose Vengan a ver los patos hoy juntándose El misterio de su propósito triple que él escondió Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia. Para que solo Él tenga la permanencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y vive los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver que cada vez una brindura le está tomando lugar. Ven y vive ese fue el Supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los revividos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar. Por Samaria allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna los que adoran a Dios le adoran. En espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y vive el Cordero predicador del Cordero. Ven y vive en los pastos hoy juntándose antes del juego. Vengan a ver que cada vez una brindura le está tomando lugar. Ven y vive ese fue el Supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Si el gran cordero por donde quiera me va, qué gran entendimiento, en este tiempo Dios nos dio. Revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió, toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el cordero abierta los siete sellos, sólo para su novia. Para que sólo Él tenga la prevenencia en ella y después restaurará el reino. A su posición original. Venir y ve, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, que aquí el cordero revelándonos la verdad. Venir y ve, este es el vencía, aclarando todas las cosas. Venir y ve, los patos hoy, juntándose antes del juego. Vengan a ver, una bulla tintural está tomando lugar. Venir y ve, el San Juan Supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos. Si llegan al cordero, por donde creerán que van. Vienen y ve, el San Juan Supremo revelando nuestro estado. Vengan a ver, los atletas. Vengan a ver, los atletas. Vengan a ver, los atletas. Vengan a ver, los atletas están en la anemia. viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive que este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y vive los patos hoy juntándose antes del juego. Vengan a ver una mula espiritual le está tomando lugar. Ven y vive que este fue el Supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que van los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que van. y no es posible y no es posible vivir que se atirar. Es posible en el ser agotos en el río de demonios. Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Es posible vivir Si no queda Cristo Es posible vivir En santidad Es posible verse A los 200 millones de demonios Es posible Es posible Con Cristo somos más que capaz Solamente tenemos Nuestros corazones Que pasan Y pongamosla en nuestra boca Será como se abrace La realidad Todo donde Se moverá Con Cristo somos más que capaz En nuestra tierra Con Cristo somos más que capaz Vamos a llegar A perfección Juntos a las circunstancias Todos podrán creer Es posible Es posible Vamos a llegar Es posible Nuestra tierra Es posible A perfección Juntos a las circunstancias Todos podrán creer Es posible Es posible Es posible Vamos a llegar Vamos a llegar En el mundo En nuestro corazón En nuestro corazón Y con la palabra Y con la palabra Y con la palabra En nuestra boca Sea como se abrace ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 Y ella ha permanecido allí por 24 horas. Perdóname, Dios. Yo dije, entonces, Señor Jesús, si tú pusiste a esa zarigüeya aquí, entonces yo ruego que tú la sanes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 109. Y se fue por la carretera hacia el bosque. Oh, Dios. Él está en todas partes, ciertamente. Si por instinto Dios pudo guiar a esa zarigüeya a un lugar para que se orase por ella, ¿cuánto más puede él hacer con un hombre y una mujer? Oh, Dios está en su universo. Dios está en sus animales. Dios está en sus pájaros. Dios está en su pueblo. Dios está en su palabra. Dios está en su Hijo. Gloria a Dios. Dios está en su creación en todas partes. Y Dios está aquí hoy. Dios está en este edificio. ¿Lo creen ustedes? Oremos. Padre celestial. Oh, algún día cuando todo haya terminado, podamos sentarnos al otro lado. Entonces conoceremos cómo somos conocidos y escucharlos a todos ellos levantarse y contar las grandes cosas que tú has dicho. ¿Cómo es que nos tracharemos la mano y nos regocijaremos y completaremos un trono y aquel que está sentado allí y saber que a través de su bondad todas las cosas fueron hechas? Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo de 110 a 116. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Liendo la lectura del mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 110. Mi mente se remonta hoy a muchas cosas. A pobre gente analfabeta. ¿Cómo es que tú te has movido con gran compasión y has hecho grandes señales y maravillas? Y con los animales y en todas partes, mirando alrededor y viéndote a ti. Oh, Dios, quita ese pequeño velo de los corazones de la gente hoy. Quita esa cosa intelectual que los hace querer aferrarse de algún credo y permite que abran su alma y corazón y vean a Jesús parado allí, cerca, con sus brazos abiertos. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré y cenaré con él. Pedid al Padre lo que quisierais en mi nombre. Cualquier cosa que desearais, yo se los daré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais. Dios será hecho. Muéstranos al Padre y nos basta. Oh, Dios, solo mirarte a ti. Tú estás en todas partes. Tú estás aquí mismo, moviéndote. Entre estas personas, sentarse y llorar un rato. Luego levantar sus manos y gritar un rato. Luego sentarse y beber un rato. La gran fuente está abierta hoy. Yo ruego que cada pecador se sumerja. Y tú, quien pudiste guiar a una zarigüeya. Tú conoces la historia, Señor. Tú sabes cómo esa misma pequeña historia ha barrido el mundo. Entonces, y Padre, ruego hoy, quizás esa pobre zarigüeya aún está por allá con sus bebés. Contenta, porque ella fue guiada por el Espíritu Santo. Estuvo allí y esperó como una dama. Y tú la sanaste. Salvaste su vida para que ella pudiera criar sus bebés. Dios, si tú hiciste eso por una madre zarigüeya, ¿qué de una hija de Israel? ¿Qué de una hija de Cristo? ¿Un hijo de Cristo? ¿Un niño de Cristo? Permite, Señor, abrirse el rendimiento. Que tú hables en una manera especial ahora, mientras pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 112. Ustedes son tan amables para hablarles. Siento mucho haber hablado tanto así. Yo no sabía que lo hice. Perdónenme. Perdónenme. No, 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 no quise decir eso. No tengo que disculparme por la palabra de Dios o el testimonio de Jesucristo. En lo más mínimo. Yo los amo. Y ustedes me aman. Eso es lo que nos hace ser uno. Jesús está aquí con su pueblo. Amén. ¿Ustedes creen eso? Ahora vamos. ¿Repartieron tarjetas de oración? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántas? Uno al cien. Los muchachos repartieron tarjetas de oración. ¿Desde dónde llamamos la última vez? No llamamos ninguna. Nosotros no teníamos tarjetas de oración anoche, ¿verdad? Anteanoche. Llamamos, creo que como quince. ¿No fue así? Ochenta y cinco a cien. Bueno. Volvamos entonces. Llamemos desde la uno entonces. ¿Quién tiene la G número uno? Levante su mano. Y no duden que ustedes verán la gloria de Dios. Si pueden creer. Pero ustedes deben creer. Párrafo ciento tres. ¿Es esta la dama? Discúbrenme. Y solo un momento. Alguien escribió una notita la otra noche. Dijo, hermano Brana, ¿qué hace que usted se frote la nariz tanto? A veces se siente como que sus labios son así de gruesos. Entonces uno simplemente lo hace inconscientemente. Pero yo quiero que crean ahora con todo su corazón. Yo soy su hermano. Y declaro que Jesucristo está en su universo. En su palabra, en su naturaleza, en sus animales, en su pueblo. Y que él está aquí ahora mismo. ¿Qué más pudiera él hacer? Amén. Gloria a Dios. Él ha probado que él está aquí en la palabra. Probó que él está aquí en el universo. Él prueba que él está aquí en su pueblo. ¿Cómo es que ciertamente sería sencillo para ustedes no creer? Ustedes no tendrán una sola cosa sobre la cual pararse en el día del juicio. Pero simplemente tendrán que acercarse allí y saber que ustedes estarán condenados y perdidos. Ahora, la dama parada aquí frente a mí es una desconocida para mí. ¿Es correcto eso, señora? Somos totalmente desconocidos el uno al otro. Yo no conozco a la mujer. Ahora, ¿no es este un cuadro nuevamente del pozo donde estuvo nuestro señor Jesús? Y habló con una mujer. Ahora quiero que me respondan de modo que yo oiga la respuesta. Porque en estos momentos no puedo ver mucho allá atrás. ¿Ven? 114. Jesús estuvo parado y habló con una mujer una vez. Para averiguar cuál era su problema. ¿Cuántos creen eso en San Juan 4? Digan amén. Y él le habló a ella el tiempo suficiente hasta que encontró dónde estaba su problema. Y él le dijo a ella cuál era su problema. Y ella dijo, señor, tú debes ser un profeta. ¿Cuántos saben que eso es así? Digan amén. Ella dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, el Cristo, él hará estas cosas. Nos declarará todas las cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella supo que esa era la señal del Mesías. Y si el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y se levantó de los muertos, ¿no sería esa la señal del Mesías esta tarde? Si es así, digan amén. Ahora, ahora, si ustedes creen, ahora, él es solo, su actitud hacia esta mujer será exactamente su actitud hacia ustedes. Solamente en la parte humana se debilita tanto. Es una operación celestial en la parte humana a tal grado que casi no lo soporta. Eso es todo. Pero ahora, la dama, yo creo que, mira su cabello canoso. Quizás es una madre. Solamente Dios sabe cuántas lavadas difíciles han pasado por esa mano. ¿Cuántas veces ha enjuagado las lágrimas de las mejillas de un bebito? Y lo ha cargado en su seno y mecido. Solamente Dios sabe eso. Yo no lo sé. Pero, señora, usted está aquí por algo, y yo estaría lejos de ser un engañador, porque usted es una creyente, una cristiana. ¿Y cómo me pararía yo aquí como un hermano, profesando este oficio en Cristo? Pero lo que yo sé, hermana, aquí está lo que él dijo cuando el ángel se encontró conmigo. Si logras que la gente te crea. Ahora, miren, dijo que yo nací para orar por la gente enferma. Y yo dije, señor, yo no tengo educación. Ellos no me creerán. Dijo, por medio de esto, ellos lo harán. Dijo, ahora, si tú puedes hacer que ellos te crean y eres sincero cuando ores, nada te hará frente a tu oración. Párrafo 116. Ahora, yo sería la última persona en intentar hacer algo errado, hermana, si es que conozco mi corazón. Y es por eso, mire aquí, yo tengo que encontrarme con todas estas personas algún día en el juicio. Yo tengo que encontrarme con usted. Y yo ciertamente estaría en casa con mis hijos en esta tarde, en vez de aquí arriba tratando de ser un engañador. Porque, ¿qué me sucedería a mí? Ve, yo solamente puedo decir, el mundo está todo educado y ellos no lo creen. No importa. Jesús dijo que ellos no lo creerían. Dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más. En pero vosotros me veréis. Tiene que haber algunos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, párrafo 117 al 121. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el mensaje. Que muéstranos al Padre y nos bastará. Mensaje predicado el día 22 de abril del año 1956. Continuamos a partir del párrafo 117. Ahora, si Él tomara este pobre cuerpo indigno mío, esta voz mía, no sirve para nada. Aún todo lo que yo soy no sirve para nada. Pero para cumplir sus palabras que Él dijo que lo haría, miren, si Él por medio de su fe viene y mora aquí conmigo y hace la misma cosa aquí que Él hizo a esa mujer junto al pozo y le dice a usted en dónde está su problema y lo que está mal con usted, ¿creerá usted en Él con todo su corazón? Ahora, eso es sólo la palabra suya. Ve usted, tida mía. Usted está consciente, madre, de que algo está sucediendo. Ve. Entre usted y yo está el ángel del Señor. Ahora, si la audiencia me puede oír, la dama se está moviendo. No, ella está caminando. La veo yendo a algún lado. Ella está caminando. No, ella está en una casa moviéndose a través de los cuartos. Ella está muy nerviosa. Ella está perturbada por una condición nerviosa. Ella está moviendo sus manos y está tratando de hacer algo. Recoge algo junto a una ventana o algo. Y ella está muy nerviosa al hacerlo. Ella tiene que... Veo que el sol está como ocultándose. Y ella está mirando por la ventana. Y ella se pone muy nerviosa y va y se siente en una silla con la espalda hacia la ventana. Ella se pone nerviosa, especialmente tarde en la noche. Y la veo en un baño. Y ella tiene un problema de mujer. Es un problema femenino que le está causando muchísimo dolor y molestia. Esa es la verdad. Párrafo 118. Y para que usted sepa que yo soy el profeta de Dios o siervo, usted debía someterse a una operación no hace mucho. Y eso era un quiste. Y eso estaba en el brazo izquierdo, debajo de su ropa. Aquí, allí lo tiene. Ahora, usted me cree. ¿Usted le cree a él? Ahora, hay algo aquí que la conoce a usted. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que es el Señor Jesús haciendo la misma cosa? ¿Verdad? Entonces, en el nombre de Jesucristo, Satanás, tú que has hecho el mal, tú no me tienes miedo. Yo lo sé. Pero yo vengo en nombre representativo. Yo vengo para representarlo a él, quien te despojó a ti de toda autoridad de tú. Tenías en el Calvario Jesucristo, el Hijo de Dios. Él te despojó a ti. Tú no tienes ningún poder. Tú eres un fanfarrón. Y te estamos retando. En el nombre de Jesucristo, sal de la mujer. Yo te conjuro por el Dios viviente a que le dejes. Dios le bendiga, señora. Ahora, siga su camino regocijándose y alabando a Dios. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. Todos sean reverentes. Tengan fe. Miren, no se estén moviendo. Sean reverentes. Párrafo 119. Ahora, señora, míreme, solo un momento. Ahora, lo que yo quiero decir con eso, míreme, es así como Pedro y Juan cuando pasaron por la puerta llamada La Hermosa. Ellos dijeron, míranos, míranos. No que ellos eran algo, sino para ver a Dios en ellos. Ahora, la dama parada aquí, yo la veo frente a una mesa. Y la mesa está, no, ella se está retirando de la mesa. Ella tiene un problema estomacal. Es correcto. Y ella no sabe lo que es. Ella está perturbada por eso. Ella piensa que es un crecimiento lo que lo está causando. Es correcto. Ahora, ¿cree usted que Él está aquí? ¿Cree usted que si yo oro por usted? El ángel de Dios dijo que estas cosas acontecerían. La Biblia dice que ellas acontecerían. Aquí está Él en su pueblo, en su universo. Y Él está parado aquí y Él prometió hacerlo. ¿No lo creería usted? Venga aquí, amado Dios, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Yo quito esta maldición de la mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues seguro, dele gracias a Él. Eso es correcto. Se ha ido de usted. No hay más crecimiento. Ha desaparecido. Párrafo 120. Oh, amigo, si usted solamente pudiera, ¿cómo supo usted eso allí, hermano Branham? Examínelo a ella, doctor, y dése cuenta si eso es correcto. Ella apenas está volviendo en sí. Ella estaba tan arrebatada en el espíritu. Eso es lo que la hizo a ella sentirse de esa manera. Pues eso es suficiente para hacerle a ella gritar. Yo gritaría y usted también. Si usted estuviera postrado muriendo con un gran tumor maligno en usted, que se disolviera y saliera de usted, usted también se sentiría contento. Ahora, sean reverentes. Ahora, solo a lo que me refiero, al decir sean reverentes, yo no me refiero a que, yo no me refiero a que no le alaben a Él. Oh, Dios desea ser alabado. Dios desea ser alabado. Él desea ser adorado. Pero lo que quiero decir es que no se estén moviendo. Quédense quietos. Ven, ustedes causan una interrupción. Párrafo 121. Por último, ahora aquí está una dama desconocida para mí. Yo no la conozco. Jamás la había visto. Usted es una total desconocida para mí. Alabado sea Dios. Sí, hermana, usted era lo que estaba orando. Es así. Ese problema de la sangre que usted tiene, habiendo estado sentada allí con un problema del corazón, su fe la ha salvado. Váyase a casa. ¿Qué sucedió? Aquí vino eso ante mí. Aquí mismo, en una visión. Vi a la mujer orando. El Espíritu Santo parado sobre ella. Oh, el ángel del Señor. Yo me volteé y Él pasó por encima de allí con ella. Y yo la vi a ella siendo examinada. Eso ha desaparecido de ella. Su fe la sanó. ¡Aleluya! Si puedes creer, todo es posible. Cada persona aquí debería ser sanada en este momento. Usted ya está sano en lo que a Dios respecta. Es solo su fe que le impide ser sanado. Pudiéramos parar la línea de oración ahora mismo. Y cada uno de ustedes que lo aceptaría sobre esa base. Pero ustedes tienen que creer. Tienen que tener fe. Simplemente crean. Tenga fe. Eso es todo lo que les pido que hagan. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, los párrafos 122 al 129 para concluir este mensaje. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 122. Él puede sanar la diabetes. ¿Lo cree usted? Sentado allí orando por eso. ¿No es así? Correcto. Hermano, ¿usted cree que yo soy su profeta? Él también puede sanar la alta presión sanguínea. ¿Usted cree eso, hermana? Aquí con su mano levantada. ¿Qué es el problema para Dios o la artritis? ¿Cualquiera de las dos? Oh, vaya. Deseara que ustedes pudieran, si ustedes pudieran mirar la visión. Esta es la primera cosa que ustedes realmente creyeron. Esto es, ahora, ¿están creyendo? Ahora han apartado todas las dudas. El espíritu cristiano ha vencido a los otros incrédulos. Ustedes ahora están del lado de la iniciativa. Esa es la manera en que debe obrar el Espíritu Santo. Ahora, así es. Él dijo, si puedes creer. Párrafo 123. ¿Qué de eso, señor, con ese problema de la próstata sentado allá arriba? ¿Usted cree que Jesús le sana? ¿Puede usted aceptarlo? Usted tiene que levantarse de noche nervioso sentado allá arriba mirándome. Sí, hermano. Veo que un hombre perdió su sanidad justo allí, ¿ven? Eso se apartó y se puso oscuro alrededor de él nuevamente, ¿ven? Él no lo aceptó. Él no lo captó. Usted tiene que responder cuando el Espíritu Santo le está hablando a usted. Responda. Seguro. Él quiere que usted le responda a él. Es su fe respondiendo a la palabra. Estaba girando alrededor de un hombre. Traté de llamar su atención. Él está en alguna parte sentada allí adentro. Lo dejó a él otra vez. Se fue. Yo lo llamé. Apunté directo hacia él. Se puso oscuro alrededor del hombre y luego la visión me dejó. Volvió a él. ¿Ven? Ustedes tienen que creer. Ustedes no pueden engañar a Dios. Y ustedes no pueden engañar a Satanás. Ustedes tienen que saber que Dios tiene la preeminencia. Es. Él es Dios. Quizás trataré de seguir hacia la plataforma aquí. 124. Ahora, crea, señora. ¿Fue usted llamada ahorita, señora? Sí. Era diabetes. Tiene diabetes también. ¿No es así, señor? Sentado allá al final de la fila. ¿Correcto? Algo anda mal con sus oídos también. ¿No es así? Deje de fumar esos cigarrillos. Usted fuma cigarrillos. No debería serlo. ¿Vótenlos? Tenga fe en Dios. Oh, aleluya. Algo. No piensen que yo estoy loco. Yo sé en dónde estoy. Señora, yo no la conozco. Cristo la conoce. Cristo la conoce a usted. Yo no veo un hombre joven y él está caminando. Él está tambaleando. Es su hijo. Él es un alcohólico. Eso es. Así dice el espíritu. Señor, usted está aquí para pararse en lugar suyo. Esa es la verdad. Oh, Jesús. Yo mismo soy un padre. Dios, ten misericordia y concede a esta mujer su petición. Que su fe no falle. Que ella vea a este muchacho salvado, lleno con tu espíritu. Yo pido esto para la gloria de Dios. En el nombre de su hijo Jesucristo. Amén. Si puedes creer, todo es posible. ¿Creen ustedes? Tengan fe. Tengan fe. No duden. Párrafo 125. Allí está el espíritu dirigiéndose hacia esa dama. Señora, su problema es la glándula de la tiroides. Usted me está mirando a mí así. Seguro alguien diría, claro, ella luce corpulenta, es la tiroides. No necesariamente. Oiga, quede la dama a su lado. Ponga su mano sobre la dama a su lado allí. No, no la corpulenta. Ponga su mano sobre ella. Mire hacia acá, señora. Está allí. Usted tiene problemas de la garganta. ¿No es así? Eso es correcto. Levante su mano si eso es correcto. ¿Ve usted? Muy bien. ¿Ven ese espíritu moviéndose? ¿Cómo está usted, señor? ¿Usted cree con todo su corazón? Mire hacia acá solo por un momento. Usted ha estado en un hospital. Los veo a ellos con usted abierto en la parte de enfrente. De esta manera. Y ellos estaban tomando su estómago y sacándole una gran porción. Ese es su problema. Usted está extremadamente nervioso. ¿Correcto? Y usted es un predicador del evangelio. Y otra cosa. Usted está deseando que se ore por usted. Usted tiene un impedimento del habla. Yo lo veo tratando de decir algo y no puede decirlo. Eso es causado por una condición nerviosa. Eso es lo que ha causado su problema del estómago. Eso es así, dice el Señor. Amado Dios, en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios, yo te ruego que tú sanes al hombre. Amén. Párrafo 126. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Creen ustedes? Denle a Él alabanza. Si puedes creer, todo es posible. Amén. Solo tengan fe. Dios lo concederá. La Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Usted debería sentirse feliz por eso, Señor. Señor sentado allá, al final de la fila. Así, ¿se siente muy feliz porque ese hombre fue sanado? Usted tiene mala circulación. ¿No es cierto, Señor? Correcto. ¿No le gustaría a usted estar así de feliz? Seguro. Usted también puede estarlo. Amén. Continúe su camino regocijándose y alabando a Dios. ¡Aleluya! Alabado sea Jehová Dios, quien levantó a su Hijo Cristo Jesús. Él está vivo. Ahora ustedes están creyendo. Ahora ustedes lo están haciendo bien. Esto es lo que deberían haber hecho todas las otras noches. Amén. ¿Creen ustedes? 127. ¿Qué de ustedes, señora? Todos ustedes crean. Usted crea que yo soy su hermano, pero usted crea que yo soy su hermano y además el profeta de Dios, siervo. ¿Usted cree eso? Entonces, yo le puedo ayudar. Usted puede regresar a su ciudad regocijándose. Usted vino de otra, ¿correcto? Yo la veo a usted mirando algo, señora Underwood. Dios puede sanarla a usted. ¿Cree usted eso? Entre corchete, una dama dice, sí, alabado sea Dios, yo lo creo. Esa es usted, correcto. Y usted tiene un riñón flotando sobre el riñón derecho del lado derecho. Así es. Regrese a casa y diga, alabado sea el Señor y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Pero, ¿creen ustedes que todas las cosas son posibles? Oh, Él es maravilloso. Ustedes pudieran pensar que es extraño. Él conoce todas las cosas. ¡Creen! Párrafo 128. Mire aquí, solo un momento, señora. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Con todo su corazón? Eso es correcto. Tenga fe. ¿Usted cree? Yo no la puedo sanar a usted, pero le puedo decir en dónde está su problema. Así como la mujer que estaba sentada ya. ¿Usted lo cree? Condición asmática. Eso es correcto. ¿No es así? Tenga fe. Párese aquí mismo, solo un momento. Tenga fe. Una condición nerviosa le causa problemas estomacales. ¿Correcto? Una úlcera péptica. ¿Correcto? Problema del corazón. Asma. Problemas estomacales. Si usted cree. Si puedes creer, todo es posible. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que yo soy su profeta? Tiene artritis. Eso es correcto. ¿No es así? Parece aquí solo un momento. Todos. Ninguna de estas personas ha sido sanada todavía. Esta mujer tiene problemas del corazón. Todos los que tengan problemas del corazón, pónganse de pie. Les mostraré algo. Cada persona con problemas del corazón, pónganse de pie. ¿Cuál era el suyo? Problema estomacal. Todos con problemas estomacales, pónganse de pie. Recuerden. Todos los que tengan problemas estomacales, fíjense en eso. Esos espíritus se están llamando unos a otros. Ustedes van a ver algo suceder. 129. Venga aquí. ¿Cuál era su problema? Le dije yo correcto en el espíritu. Asmática. Asma. Pónganse de pie. ¿Cuál era el suyo? Artritis. Artritis. Pónganse de pie. Aquí lo tienen. Esos espíritus están jalándose el uno al otro. ¿Ven? Todos ellos pueden ser derrotados. ¿Ustedes lo creen? Pongámonos de pie y démosle a él alabanza. Todos. En el nombre de Jesús. Jesús. Hijo de Dios. Yo reprendo todo espíritu del diablo. Y reclamo que tú no puedes retenerlos más. Satanás. Sal de esta audiencia y que ellos sean sanados. en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga mis hermanos. Dios les bendiga hermana. Hermanos y hermanas. Hemos concluido con el mensaje. Hemos concluido con el mensaje. Muestranos al Padre y nos bastará. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos. Norteamérica. Norteamérica el 26 de abril de 1956 por el hermano William Mario Branagh. Continúa la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Narcisa. Párrafo del 1 al 5. Dios les bendiga hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos. El 26 de abril de 1956. Párrafo 1. De pie. Y ustedes, gente sureña, tienen una manera de expresarse que nosotros los norteños no tenemos. Pueden expresar sus sentimientos, por tanto, yo creo que hay una cosita en una sola letra, al decir, virtuales. Entre paréntesis, entre corchetes, provisiones. ¿Ven? Y es por eso, virtual, de corchetes, comestibles. Pienso lo mismo con respecto a nuestros hermanos y ustedes, gente. Párrafo 1. Lo considero un gran honor el estar con la herencia de Dios. Muy seguido me pregunto, ¿qué haría si yo tuviera unas cuantas gotas de la sangre literal del Señor Jesús en un contenedor para traerlo en mi mano? Solo me pregunto lo que yo haría con ello, hermano Jeffrey. Con la sangre literal del Señor Jesús. Yo pensé cómo lo sostendría. Lo cuidaría con mi propia vida para no derramarla o destruirla de alguna manera. Pero saben, ¿saben qué? A su vista, tengo algo mayor que la sangre del Señor Jesús en mi espíritu esta noche. Esa es la compra de su sangre. A ustedes, Él dio su sangre para que ustedes pudieran ser de Él. Y por lo tanto, Él los cuidaría más a ustedes que a su propia vida. Su propia sangre es por causa de que Él dio su vida para salvarlos a ustedes. Y así que entonces, cuando nos encontramos uno al otro y venimos ante su presencia para adorar, deberíamos de venir con solo el sentir de su gran augusta presencia a medida que podemos adorar y amarnos unos a otros. ¿Cómo puede servir al Señor Jesús? Yo le serviría en la medida que le sirvo a usted. Ahora, yo tengo a cuatro hijos aquí esta noche y preferiría, si alguno de nosotros tiene que recibir un grifo o una paliza, yo preferiría que me lo diera a mí que a uno de ellos. Algún halago, yo preferiría que fuera a uno de mis hijos en lugar de a mí. Y de esa manera es con el Señor Jesús. Él preferiría que fuésemos bondadosos el uno con el otro y que no nos mostremos bondad mutuamente. Y que nos mostremos bondad mutuamente. Y que no tracemos alguna línea de separación. Bueno, yo simplemente no, yo no pertenezco a esta cierta iglesia. Eso no le interesa a él. Él quiere que seamos hermanos y hermanas. Y esa es la razón por la que creo que nuestra iglesia no han progresado de la manera que deberían. Es por causa de las ideas sectarias que han levantado cerca entre las ovejas. Yo creo que todos nosotros somos ovejas de un solo pasto. Y creo que deberíamos de adorar al Señor de esa manera. Párrafo 4. Nunca me ha sucedido ni una sola vez que el Espíritu Santo, el ángel del Señor, alguna vez me haya preguntado sobre qué iglesia. Ahora, él sabe a qué iglesia va usted y él le dirá a usted eso a usted. Pero, concerniente a preguntar si usted debería o no ir a esta o aquella iglesia, jamás lo cuestionó. Él le diría a usted, bueno, usted pertenece a la metodista. O usted es un presbiteriano. O es católico o lo que sea. ¿Cuántos han estado alguna vez en la reunión y lo han escuchado a él hacer eso? Veamos. En mis reuniones, levanten sus manos los que, claro que lo han visto. Él pudiera decirle eso. Pero él decirle a usted que no debería hacer esto o que usted no debería de pertenecer a esta otra. Él nunca dice que usted no debería de hacer eso. Él solo quiere que usted lo ame a él y eso lo concluye. Si usted le ama a él, usted sabe, el amor es la fuerza más poderosa que tenemos. La fuerza más poderosa. ¿Creen ustedes eso? El amor. El amor simplemente hará cosas que ninguna otra cosa hará. Cárrafo 5. Y normalmente yo digo esto cuando mi esposa no está, pero da la casualidad que ella sí está en esta noche y tal vez yo lo diga ahora. Y ustedes, ustedes saben, cuando yo estoy en el extranjero o en alguna otra parte y ella me escribe una carta, ella se sentirá y dirá. Ella se sentará y dirá, querido Billy, estoy aquí sentada esta noche. Acabo de acostar a los niños y tal y tal. Eso es lo que ella me está diciendo en la carta. Pero ustedes saben, siendo que yo amo la manera como ella lo hace y ella me ama a mí. Sí, puedo leer entre líneas, sé exactamente lo que ella quiere decir. Bueno, de esa manera es como está escrita la Biblia. Usted tiene que estar enamorado con el autor para ser capaz de leer entre líneas. Porque Dios prometió, él dijo que lo haría y él dijo que lo había escondido de los ojos de los sabios y entendidos y que lo revelaría a bebés tales que lo pudieran aprender. Ustedes conocen esa escritura, ¿verdad? Y entonces, si ustedes quieren, no se necesita de un gran grado en teología, no se necesita un B, A o D, D, entre corchetes, grado de bachiller o doctorados. La única cosa que se necesita es un corazón humilde, rendido a él, y eso es lo que lo logra. Dios les bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo del 6 al 8. Dios les bendiga, hermanas y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesús Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Del párrafo 6 Algunos de ustedes tal vez conocen a mi buen amigo, el hombre que escribió mi canto favorito. El himno, un maravilloso príncipe entre ministros. Uno de los mejores heruditos que he conocido en mi vida y un verdadero caballero cristiano. Hace como unas cinco semanas estábamos juntos, antes de irnos a México. Y si algunos de ustedes conocen al hermano Glibborn, él sabe lo que es ser diplomático y qué tan preciso es con su gramática. Él puede predicar en siete idiomas diferentes. Un antiguo general, Bot del Ejército de Salvación, ese fue, creo, ese fue su padre. Yo creo que lo fue a un pariente cercano suyo. Es por eso que fue llamado Bot. Y él es un hombre inglés. Y los dos íbamos haciendo juntos. Él y el señor More y yo, uno de los administradores. Y él me estaba diciendo sobre ciertas palabras griegas y ciertas cosas. Y, oh, ¿cómo él puede desmenuzarlo? Él simplemente puede predicar en griego. O predicar en hebreo. O cualquier cosa que tuviera en cuenta. Así que él dijo, hermano Brannon, ¿a poco no esa palabra griega que usted conoce, significa esto? Yo dije, ahora hermano Bot, no me empiece a hablar en lenguas desconocidas porque yo no puedo interpretarlas. Y él dijo, bueno, él dijo. Usted sabe la razón que usted, eso es. Dijo, usted no conoce su Biblia. Dijo, eso es todo. Dijo, si usted no puede hablar griego, entonces usted no conoce la Biblia. Yo dije, hermano Bot, eso pudiera estar errado. Yo pudiera no conocer el libro, pero conozco muy bien el autor. Yo dije, eso es lo principal. Si usted conoce el autor, él se encargará por usted en esa parte del libro y entonces esa es la manera como nosotros le amamos a él en esta noche. Y lo baja para que una simple persona como yo tenga el derecho a ser salvo. Y no importa que tanta educación quizá usted no sea capaz de escribir su propio nombre. ¿Sabían ustedes que San Pedro, el apóstol, no podía escribir su propio nombre? ¿Sabían que la Biblia dice que él era ignorante y sin letras? ¿Sabían ustedes eso? Pedro fue a quien se le entregaron las llaves del reino. Se nos ha sido dicho, eso es históricamente y yo no sé. Pudiera ser un mito que él no reconocía su propio nombre aunque estuviera escrito delante de él. Pero la Biblia declara que él era ignorante y sin letras. Pero ellos, ellos tenían que prestarle atención porque sabían que él había estado con Jesús. Eso era lo principal. Esa es la marca. Obtenga la marca de haber estado con Jesús. No se necesita gente inteligente. Se necesita corazones rendidos para conocer al Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano de Israel, párrafo del 9 al 11. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Jesucristo se animó ayer, hoy y por los siglos. El párrafo 9. Ahora esta noche, aquí en la iglesia, me acabo de enterar hoy algún momento por algunos de los hermanos que están conmigo. Que el hermano aquí acaba de ellos. Vieron este centro de avivamiento. Y yo vi y Johnny siquiera conocía al hermano Jeff. Jeffrey es. Jeffrey. Yo lo conocí la primera vez. No estoy diciendo el nombre correctamente. Es Jackson. ¿Es acaso Jefferson? El hermano dice, sí, Jefferson. Yo ni siquiera le conocía hasta que me encontré con él aquí en la plataforma la otra noche. Me vine a dar cuenta que realmente un hermano muy fino. Y estoy confiando que Dios bendiga a este viejo teatro donde solía ser la iglesia del diablo. Y ahora se ha convertido en la iglesia de Dios. Por cierto, si el nombre del teatro está aquí, probablemente me querría llamar la atención por eso. Bueno, vamos a ver. Vengo ahora para tener una versión de sanidad. Pero una de las más grandes desgracias aún de los archivos del FBI, ellos pueden probar que América comenzó su declive en las películas. Exactamente es cierto que no ponen censura y toda esta cosa aquí que ponen delante de las niñas y cosas como esa. Ahora, el diablo lo colocó en cada casa a través de la televisión. Ahora, la televisión está muy bien. Sí, es si se usa correctamente de igual forma con las películas está bien. Si se usa correctamente, pero los programas sin censura y cosas como esa es una vergüenza por la manera en la que están. Es colocado absolutamente en las cosas malas delante de la gente americana. Y allí es donde, por supuesto, nos damos cuenta ahora que vamos a de libre. Hasta donde puedo ver la historia que está delante, nosotros continuamente vamos hacia eso. Por lo tanto, cada gran nación tiene que caer. He estado en el suelo egipcio donde los faraones gobernaron. Una vez tendríamos que acabar veinte, treinta pies, seis a nueve metros, nueve metros atrás. Para comenzar, algunas de las ruinas de algunos de los más grandes reinos del mundo, me pararé en Roma, donde estuvieron los grandes César y todos cayeron. He estado en Londres, donde los grandes hombres y lugares diferentes alrededor del mundo y sus reinos cayeron. Y recuerdan, a cada región en este mundo tiene que ceder, todo mortal tiene que ceder a la inmortalidad. Yo no paraba al lado de un árbol cuando era un muchachito. Un gran arce de nuestro país. Qué gran árbol era ese. Yo pensaba que ese árbol siempre permanecería allí. Y de eso hace treinta y cinco años y el día de hoy es un tronco. Esto lo muestra que aquí no tenemos una ciudad permanente, sino desmoronará exactamente igual como las otras naciones por el reino de Dios. Dios vendrá un día, Jesús establecerá el reino, un reino aquí, que será un reino eterno. Y estamos buscando eso. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo del 12 al 17. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, del 26 de abril del año 1956, párrafo 12. Toda la gente, nosotros amamos a nuestra nación, la más grande nación bajo los cielos. Si no fuera así, yo trataría de entrar en la nación más grande, pero estoy contenta de ser un americano. Pero lamento verla como se desmoraliza y corrompe y rebajándose con vicios y pecados en la manera como se está hundiendo esta noche. Y es por eso que estamos predicando el evangelio y tratando de hacer todo lo que podamos para capturar cada alma que Dios salvará antes de que llegue el gran clímax. Esa es nuestra razón de estar aquí esta noche. Llegará el tiempo cuando ya no habrá más charlote. No quedará piedra sobre piedra. Habrá un tiempo cuando estas colinas se estremecerán y desmoronarán. Pero ustedes estarán en otra parte. Y esta noche quizás es el tiempo para que ustedes decidan en dónde están en ese tiempo. Ustedes tienen libre albedrío. Pueden tomar sus decisiones. Y ahora, en el misterio que yo presento, ahora yo sé que hay eruditos de la Biblia sentados aquí. Y al entrar lo percibí aún anoche que es un pueblo listo e inteligente al cual estoy hablando. Y el misterio ciertamente será diferente a lo que ustedes alguna vez hayan quizás visto en la escritura. Y ahora, quiero llegar directamente a sus corazones y tener una práctica con ustedes, de corazón a corazón. Y durante la siguiente noche o dos, tal vez, como he dicho, estoy débil en mi garganta. Y por cuatro meses seguido, sin ningún descanso en absoluto. Y tengo que ir a Alaska inmediatamente después de esta. Luego, tengo dos semanas de descanso antes de regresar al Gran Tabernáculo Cactle. Once mil en Ineapolis, Indiana. Luego, con los hombres cristianos en negocio en Ineapolis. Entonces, catorce. Ahora, la primera cosa que quiero que ustedes hagan, mientras quiero darme a entender claramente de que yo no pertenezco a ninguna iglesia denominacional. Y tengo, y a propósito, quiero darle las gracias a este hermano, Pearson o Parson, me volví a equivocar, Parton. El otro día, levantaron una ofrenda de amor para mí, al final de las reuniones. Ellos no tenían que hacer eso. Yo no vengo por ofrendas de amor. Vengo para tratar de ayudar. Pero él lo hizo y junto con ellos, me hizo un clérido honorífico de su sociedad. Por lo tanto, aprecio eso. Si alguna de su gente está aquí, para que le digan que yo no sabía que él había puesto allí dentro de un pequeño cheque. Y él se lo dio a mi muchacho. Y ellos me lo dieron a mí cuando iba camino a casa. Gracias. Estoy muy contenta de tener ese honor. Y yo tengo muchos grados honoríficos. Por supuesto. En muchos lugares la gente simplemente, párrafo 15. No hace mucho, alguien estaba tratando de darme un grado de doctorado en una iglesia hindú, en la India. Y yo dije, ahora, ¿acaso eso no se miraría bien para que un muchacho que se crió con frijoles negros y maíz blanco, melaza de sorgos y panecillos, se suba allí y use tal inglés como lo hago yo? Con tal gramática y luego decir, doctor William, yo dije, la gente es demasiado inteligente para eso. ¿Ven? No solo hay una cosa que yo quiero saber, una cosa que sí sé. Hay una gran puerta negra delante de mí. Y está delante de cada mortal que está aquí y cada mortal en el mundo. Cada vez que nuestro corazón palpita, nos acercamos más a ella. Y es la muerte. Cuando yo llegué al final, cuando yo llegué al final, cuando mi corazón de su último latido, yo no quiero llegar allá como un cobarde o engañador. Yo quiero llegar allá con este único pensamiento en mi mente. Yo lo conozco a él en el poder de su resurrección. Eso, cuando él llame, yo saldré de entre los muertos. Esa es mi única alternativa. Es el conocerle a él en el poder de su resurrección. El párrafo dice, ahora, esta es su palabra y queremos abordarla. Cualquiera puede ser capaz de abrirla de esta forma. Que puede abrirla, pero solamente hay uno quien pudiera abrirla realmente. Y ese es Cristo. El Espíritu Santo fue escrita por varios hombres diferentes. Puesto a través de las edades. Y cada pedacito de ella encaja perfectamente. Y no hay ni una sola contradicción en la palabra. Ni siquiera una. Y todo es dada por inspiración. Por lo tanto, no hay hombre capaz de abrir el libro o de desatar sus sellos como lo vio Juan en Apocalipsis, sino uno que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero vino y lo tomó de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y era digno de tomar el libro y de desatar los sellos y de abrirlos. Y hablemosle a él esta noche antes de tratar de abrir su libro. Y pidámosle que él no lo abra, el actor, el Señor Jesús, mientras inclinamos nuestro rostro. Párrafo 17. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias a esta noche. Primeramente por este lugar que tenemos para adorar al amado Señor Jesús. Y venimos a ti en su nombre pidiendo favores. Señor, nosotros constantemente te estamos pidiendo porque estamos caminando en un mundo sombrío y oscuro, lleno de pecado y problema, mintiendo espíritus engañosos por todos lados, así como tú predijiste que serían los últimos días. Y venimos humildemente, reverentemente a ti para pedirte misericordia y guianza y gracia. Te damos las gracias por el hermano Jeffrey que está aquí y por todos los ministros que están presentes. Los pastores que están sobre la manada donde el Espíritu Santo les ha dado el trabajo de superintendente. Ruego que de alguna manera esta noche, querido Dios, que tú entres en lo profundo de sus corazones. Revélate tú mismo en una manera nueva y viva a ellos. A cada uno bendice su ministerio, que ellos lleguen a ser pastores más grandes y que tengan más ovejas para cuidar. Concedelo, Padre. Bendice a todos los laicos que están aquí, tus amadas ovejas de la pastura a cada iglesia que está representada. Oramos, Dios, que un gran avivamiento se desate en cada uno. Y en general, el hermoso venga a cada denominación. Permite que un avivamiento barra a través de este país, este año entrante, que sacudirá a las otras naciones. Naciones, concédelo, Señor. Comienza aquí mismo. Lo harás, Padre. Comienza aquí, en Charlotte. Esta noche, con un avivamiento, chapado a la antigua en cada iglesia, que este fin de semana la iglesia se encuentre totalmente llena de gente. Pecadores llorando en su camino al subir hasta el Calvario, arrepintiéndose y grandes señales y maravillas apareciendo. Concedelo, Padre. Ahora, ábrenos el libro y que sea de una forma nueva, a la luz del Evangelio, porque pedimos esto en su nombre. Quien dijo, si pide cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 18 al 23. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 18. En el libro del Evangelio de acuerdo a San Juan, comenzando con el capítulo 12 y los versículos 20 y 21, deseo leer esta pequeña, este texto aquí, y que Dios nos dé un contexto a partir de eso, y al hacerlo así, que Él bendiga su palabra. Sabemos esto, si leemos su palabra, no regresará vacía, sino que hará que aquello por lo cual fue enviada. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, que el Señor añada sus bendiciones a esa palabra. Y para la siguiente noche usaremos Hebreo 13.8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 19. Ahora, tratemos de ser lo más reverente, y escuchen y oren, mientras abordamos estas cosas. Ahora, en la palabra de Dios, muchas veces establecemos nuestras reglas y regulaciones de ciertas cosas que tienen que pasar. Y si pasa contrario a la manera que pensamos que debería de ser, entonces decimos que no está correcto. Ahora, hermanos y amigos en Cristo, ¿Sabían ustedes que esa es la razón por la que los judíos en la primera venida del Señor Jesús fallaron en reconocerlo? Porque Él vino contrario a lo que ellos habían determinado que sería su venida. Esperaban que el Mesías fuera diferente, pero Él vino exactamente de acuerdo a la Escritura, pero no era de acuerdo a su teología, su enseñanza. Párrafo 20. Y ustedes saben, yo creo que si Él viniera esta noche, sería completamente diferente a la forma que pensamos que debería de venir. Parece que Él siempre lo hace así, pero sin embargo concuerda con la Escritura. Miren, ellos estaban esperando que Él viniera en su segunda venida, con su gran poder, lo cual entonces Él vendrá por ellos y por nosotros. Pero sabemos que en su primera venida, Él había de venir humilde, cabalgando una mula, entrando a la ciudad, como aún sus discípulos no entendieron eso. Y como es en esta noche que algunas veces suceden cosas y si simplemente no es igual como lo que nuestra Iglesia enseña, entonces lo queremos tirar y decir que no hay nada al respecto. Pero ustedes saben, la cosa sensata que deberíamos de hacer es verlo a la luz de la Escritura. Ahora, yo creo que cada enseñanza bíblica o cada Iglesia o cada revelación, entre paréntesis, escuchen, todo debe ser edificado en esta palabra. Si alguno enseña algo contrario a la palabra, yo no lo creería. Ven, esta Biblia es el fundamento de Dios. No hay otro fundamento que se pueda poner sino aquel que ya fue puesto, Jesucristo. Párrafo 21. Ahora, sabiendo aquí con bautistas, presbisterianos, pentecostales, nazarenos, católicos y todos mezclados, y cada uno está diciendo, bueno, mi Iglesia enseña esto. Eso está bien, estamos muy contentos por eso, pero miremos y preguntémonos y veamos por la palabra de Dios solo lo que enseña para este día, para un mensaje para este día. Cada uno de nosotros está familiarizado con la doctrina de nuestra Iglesia. Bueno, ahora, eso es muy bueno. Yo lo aprecio a usted, bautista, previsteriano, pentecostal, y toda su doctrina. Aprecio eso. Eso está bien. Yo creo eso. También, cada pedacito. Creo que todo lo que ustedes predican de la Escritura está correcto. Párrafo 22. Pero ahora, en el Antiguo Testamento había tres maneras de conocer un mensaje. El primero era la ley. El segundo era un profeta. Tercero era un soñador. Luego, ellos tenían la manera de probar si eso estaba exactamente correcto o no. Ahora, en el sacerdocio arónico o levítico, en el pentecoral de Aarón, había doce piedras. Y los eruditos no saben exactamente si era un reflejo de las doce piedras juntas o de ciertas luces sagradas. Que cuando un profeta profetizaba o un soñador decía un sueño o lo que fuera, y estas luces sobrenaturales no destellaban en esto que era llamado el urín y tumín. Y si esta luz sobrenatural no destellaba y atestiguaba de eso, bueno, entonces estaba errado. No importaba cuán verdadero era el profeta o cuán real era el soñador o cualquiera que fuera la revelación. Tenía que ser atestiguado por el urín y tumín. Si no lo hacían, entonces no era verdadero. Cualquier erudito de la Escritura sabe eso. Ahora, en el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico, ese sacerdocio fue quitado y el urín y tumín de ese tiempo cesó. Pero en este nuevo sacerdocio la Biblia es el urín y tumín de Dios. Y si llega una revelación, un profeta profetiza, una iglesia se establece, se hace una doctrina y no es destella en la Biblia. Entonces está errada. Este es el urín y tumín de Dios. Nosotros sabemos prestarle atención a la palabra. Yo simplemente soy lo suficiente, chapado, la antigua para creer que la Biblia fue escrita por inspiración. Y creo que cada palabra de ella es la palabra viviente de Dios. Usted puede reposar su destino eterno en cualquier palabra que está escrita en la Biblia. Párrafo 23. Ahora, el pensamiento viene de esto. Si Dios, si creemos, quiero saber cuántos de los que están aquí. Si primeramente creen que Jesucristo era y es el Hijo de Dios, veamos sus manos. Gracias. ¿Cuántos creen que Él ha resucitado dentro de los muertos? Veamos sus manos. Ahora, de seguro si yo hubiese resucitado de los muertos, si morí y he resucitado, yo sería visible. Llegaría al punto en que usted sabría que yo estoy aquí. Y si Jesús ha resucitado de los muertos, seguramente debería de haber una manera en la que nosotros pudiéramos saber que Él ha resucitado de los muertos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 24 al 27 del mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 24. Miren, como dije hace unas cuantas semanas o hace unos cuantos días, yendo a Springdale. El gran señor Richard, vicepresidente o presidente de una de las grandes misiones Sudán. Las misiones fundamentales. Una de las más grandes en el mundo. Él fue conquistado por un maometano que le hizo esa pregunta y dijo, Si Él ha resucitado de los muertos, ¿dónde está Él? Pruébelo. A menos a nosotros los maometanos. Pero hasta que usted lo pruebe, entonces Él está en la tumba igual como lo está nuestro maoma. El señor Richard trató de darle toda la escritura y todo. Él dijo, pero mire, dijo, Mahoma solo prometió vida después de la muerte. Y dijo, el Jesús de ustedes prometió que ustedes, maestros, harían la misma cosa que Él hizo. Dijo, ahora, esa fue su sorpresa. Y yo quiero mostrarle el pequeño pretexto con el que el Dr. Richard trató de escaparse. Él dijo, me imagino que usted se refiere a Marco 16. Donde Él dijo, id a todo el mundo, predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Sanen a los enfermos y hagan señales. Sí, esa es una de ellas, dijo. Él dijo, pero, señor, ¿cómo puede ver? ¿Cómo pude ver? Nosotros somos mejores eruditos de la escritura. Aprendimos que el capítulo 16 de Marco, a partir del versículo 9, no está inspirado. Fue solo, solo fue añadido. Y el maometano se paró y dijo, amable señor, ¿qué clase de Biblia lee usted? Que una parte de ella está inspirada y el resto de ella no está inspirada. Dijo, déjeme decirle que todo el Corán está inspirado. Qué desgracia para la cristiandad. Párrafo 25. Además, esto está todo inspirado. Yo no creo que el Corán esté inspirado. Yo creo que este es el único libro inspirado que hay en el mundo. Y cada promesa en él es verdadera. Si yo no puedo enfrentar el asunto, diría que yo no tengo la fe suficiente para hacerlo. Pero, sin embargo, su palabra es verdad. Como Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nuestro Dios es capaz de librarnos de este horno ardiente con todo y eso. No nos inclinaremos ante la imagen. Eso es verdad. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Párrafo 26. Ahora, estos griegos llegaron con una pregunta que yo creo que todo ser humano, desde que Jesús fue crucificado, que haya tenido algún contacto o sentimiento hacia Dios. Jesús preguntaría la misma pregunta que ellos hicieron allí. Señores, ¿quisiéramos ver a Jesús? Yo creo que esa es la vida o el deseo de cada cristiano. Y creo que ese es el deseo de cada persona que está aquí esta noche. ¿No es así? Veamos sus manos. Señores, ¿quisiéramos ver a Jesús? Jesús, ahora, para mí y para el creyente, cualquier creyente, ya sea que esto es la verdad o no es la verdad, ya sea que está correcto o no está correcto, si no fuera la verdad, yo estaría en otro lugar esta noche en lugar de aquí. Yo no estaría aquí, si yo estuviera en contra de él, estaría predicando en contra de él y estaría hablando en contra de él, pero yo creo en él y creo que él es el hijo de Dios y creo que ha resucitado de entre las muertes. ¿Pueden verle a él? Señores, ¿quisiéramos ver a Jesús? Jesús, ahora, solamente hay una manera de hacerlo, y eso es ir y ver qué tipo de persona sería la que estamos buscando. Si ustedes fueran esta noche a ver a Jesús, si Jesús estuviera esta noche en Charlie, ¿qué tipo de hombre buscaría usted? ¿Iría a buscar algún individuo que estuviera arriba en una gran catedral usando una ropa de aspecto muy sacerdotal? Jesús, que saliera, ¿qué sería? ¿Sería esa la clave de Jesús que usted estaría buscando? Si lo es, él ciertamente ha cambiado desde que estuvo aquí en la tierra. La última vez, porque él vestía solo como un hombre ordinario, él caminaba entre los hombres, entraba y salía entre los hombres, y ellos ni siquiera lo conocieron, porque él se miraba tan común como cualquier otro hombre. Nada había, nada, no había nada, algo sobresaliente con respecto al Señor Jesús para voltear a verlo. Él hacía una cierta cosa. Esa era la única manera por la que ellos lo reconocían, por sus milagros y por las señales que él hizo. Camino a Emmaus, después de su resurrección, entre paréntesis lo pueden ver, Cleofás y su amigo estaban caminando con él después de su resurrección, y él aún era tan simple, al punto que ellos no lo reconocieron hasta que él hizo una cierta cosa que solía hacerla delante de ellos antes de que fuera crucificado. Ellos reconocieron que era él. ¿Lo pueden ver? Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermano Edith, en los párrafos del 28 al 32. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 28. Noten, él no era un hombre de un gran vocabulario elocuente o palabras. Él no hacía las cosas de manera pomposa. Y les voy a dar algo, un poquito entre líneas. Si ustedes lo pueden recibir. Los eruditos de hoy en día tienen las cosas al revés. Esta palabra griega significa esto. Y esa palabra significa aquello. ¿Saben por qué? Están tratando de acoplar la Biblia a la alta esfera del griego o hebreo. Cuando Jesús no decía sus palabras de esa manera grande. La Biblia dice que la gente común del pueblo le escuchaba con alegría. Se supone que nosotros hablamos inglés. Y cuando yo fui a Inglaterra, necesité de un intérprete allá, más que en ningún otro lado que haya ido en mi vida. Llegué con esos ingleses y grupos de Oxford, hablando aquí por debajo de su garganta. No podía entender lo que estaban diciendo. El hombre trató de decirme cómo llegar al ABI. Yo necesité de un intérprete. Pues miren, hay mucha diferencia, aún entre los del norte y del sur aquí en América. Yo llamé desde Houston, Texas, hasta Nueva York. Y la pequeña muchachita sureña, con su forma de hablar, y la muchachita norteña, con su forma de hablar, ellas tuvieron que interrumpirlo en un lugar entre aquí y conseguir a alguien que nos interpretara. Aquí mismo en América, seguro, no se podía entender la una a la otra, 30. Y Jesús hablaba con un lenguaje tan simple, con la gente simple, y se escribió también igual. Y ellos están tratando de poner estas grandes palabras elocuentes, con palabras sobresalientes, dependiendo su vida en ellas, entre paréntesis, como yo lo llamo, y se les pasa por alto. Por tanto, se escribió simple, Cristo tan simple. Así tenía que traerle el Evangelio a los pobres y necesitados. Amén. Para mí, eso es lo que lo hace a él tan grande, un tipo que saca el pecho y piensa que es alguien. Eso muestra que tan pequeño es, para mí. Eso es correcto. Entre más simple llegue usted a ser, más alto Dios lo levantará. Solo sea simple. Ese es el problema con la gente americana. Esa es la razón que podemos tener un servicio en África, en la India, y diez miles serán sanados al mismo tiempo. Pero, oh, nosotros lo tenemos todo ya resuelto. El doctor Jones, o entre paréntesis, si hay un doctor Jones, perdonen, mi hermano. Pero, miren, él dijo que era esto. Otro doctor tal y tal de nuestra iglesia dijo que era telepatía mental y este. Esa es la razón que ustedes no pueden llegar a ninguna parte, ¿ven? Ustedes lo hacen tan complicado. Cuando el Evangelio es tan simple. Es solo creyendo. Eso es todo. Cristo así lo dijo. Eso está bien. Él me lo dio a mí. Yo lo tomo a él en su palabra. Amén. Ahora, así de simple es. 31. Entonces, no buscaremos a un individuo que se mira como si él le hubiera enseñado al señor Wester. Él no sería un hombre muy lleno de grandes palabras. Él no se vestiría de una manera diferente. Él sería que clase, que él no estaría arriba con los clásicos. O ustedes, usted dice. Sí, él lo estaría. Bueno, si él lo estuvo, entonces él no es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13.8 dice. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, si él se vistiera diferente el día de hoy, como un sacerdote o rabí, entonces él no sería el mismo. Si él usara grandes palabras elocuentes el día de hoy, como los eruditos. No estoy degradando la educación. Estoy tratando de llegar a una gente. Miren, sentados aquí en este hoyo. Miren allí dentro. Gente enferma. Estoy tratando de llegar a un punto donde ellos puedan ver qué tan simple es. Ustedes están tratando de ver algo muy a lo lejos y tratan ustedes mismos de educarse en ello. Cuando está aquí mismo. Y ustedes solo se paran encima de ello, ¿ven? Uno no conoce a Dios por educación. Uno conoce a Dios por fe. 32. Párrafo 32. Había dos árboles en el jardín del Edén. Uno de ellos era el árbol del conocimiento. Uno era el árbol de la vida. Mientras el hombre comió de este árbol, vivió. Pero cuando él dejó este árbol y le dio su primera mordida al de allá, él mismo se separó de su hacedor. Y él lo ha estado mordiendo desde entonces. Y nosotros aún lo trajimos y lo pusimos en la iglesia. Usted tiene que tener tantos grados. O usted tiene que decir amén de cierta manera. O no puede subir a la plataforma. Usted tiene que tener todos sus papeles y todo para mostrar con qué credo está. Y así sucesivamente. Casi antes de que usted pueda aún entrar a la iglesia. ¿Ven cómo ellos lo tienen? El diablo ha hecho eso. Exactamente correcto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José. De párrafo 33 al 37. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 33. Ahora, pero observen el al amoroso Jesús. Jesús es el que estamos buscando esta noche. Ahora, vemos entonces que él no se la llevaba con los clásicos. Él era muy humilde. Él no... ¿Qué clase de persona era él? La Biblia dice, no había hermosura en él para que le deseáramos. Él tenía 35 años y parecía de 50. Probablemente, él no es uno grande que mide siete pies, entre corchetes dos metros, con hombros como puertas de granero. Él no era de ese tipo. Ese es el tipo al cual ellos llaman un hombre hermoso y apuesto como Saúl, con su altura de siete pies y algo. Pero probablemente él era un tipo pequeñito. Él dijo, no soy hombre. Un gusano, ven. Párrafo 34. Pero ahora, ahora Jesús, él mismo, cuando él fue crucificado y fue puesto en la tumba, él resucitó al tercer día. Dios lo resucitó. Y lo sentó a la diestra de su majestad en las alturas y mandó de regreso el Espíritu Santo, el cual era para representarlo a él en la misma manera como él estuvo aquí en la tierra hasta que regrese otra vez. Ese espíritu fue dado a la iglesia. Ahora, vamos a rastrear su vida solo un poquito y veamos que, si ustedes dicen, señores, quisiéramos ver a Jesús, vamos a ver lo que él, volvamos atrás y veamos lo que él era. Y les quiero preguntar ahora, ¿lo que él era entonces? Él tiene que ser el mismo hoy, lo que fue su ministerio entonces. Si el Espíritu Santo trae su ministerio hoy así como lo hizo entonces, llegó, tiene que ser el mismo tipo de ministerio. Si un hombre profesa ser un cristiano, tiene que vivir esa misma vida igual a Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en usted, ciertamente hará las mismas obras que Cristo hizo. Parajo 35 ¿Qué si yo les dijera esta noche que el Espíritu de Juan de Lenguer está en mí? Pues ustedes buscarían las pistolas grandes y yo sería una persona peligrosa ante la cual pararse. ¿Qué si yo les dijera que el Espíritu de un artista famoso está en mí? ¿Ustedes esperarían que yo saliera por aquí y pintara estas colinas y los mares y las nubes blancas sobre estas varias cosas? Igual como el artista lo haría si su Espíritu estuviera en mí. ¿Es eso verdad? Si yo les dijera que el Espíritu de Cristo está en mí, entonces el Espíritu de Cristo tiene que operar de la misma manera como lo hizo en Cristo. Si no es así, entonces el Espíritu de Cristo no me está guiando. Estoy siendo guiado por otro Espíritu. Pero si el Espíritu de Cristo está en usted, entonces usted es igual a Cristo. Usted se convierte en un discípulo de Cristo. Y es así donde gente hoy en día consideran diferentes emociones de gritar y de unirse a la iglesia y cosas como esas. Al punto que toma el lugar o educación, una denominación o algo por el estilo para tomar el lugar de Cristo. Y jamás tomará ese lugar. No puede hacerlo. Es el Cristo en usted, la esperanza de gloria. Ahora noten, sigamos a Jesús en la jornada de su vida y averigüemos. Ahora, ustedes toman sus lápices y papel. Probablemente entremos en ello más detalladamente cada noche si el Señor nos guía así. Pero vayamos a la vida de Jesucristo y averigüemos el tipo de persona que Él era entonces. El tipo de persona que Él era en aquel entonces. Él tendrá que ser Él mismo hoy si Él ha resucitado de los muertos. Eso debiera ser lo suficientemente claro para que cualquiera de nosotros lo pueda entender. Ahora, vayamos al principio de su ministerio. Por supuesto, sabemos que Él nació de un nacimiento virginal, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Él vino como hijo y fue. A los doce años le encontramos a Él en el templo. A la edad de treinta y cinco lo encontramos siendo bautizado en el Jordán por Juan. Y Él se paró entre ellos y no lo supieron. Juan dijo, está uno en medio de vosotros a quien vosotros no conocéis. ¿Quién es el que viene después de mí? Él está en medio de vosotros y sus zapatos yo no soy digno de desatar. Ustedes me llaman un profeta, pero yo no soy digno de desatar sus zapatos. Allí estaba Jesús, parado allí, pero la señal todavía no había venido. Párrafo treinta y siete por último. Y un día Juan volteó hacia arriba y vio una luz como una paloma que descendía. Juan dijo, yo no lo conocía. Pero Él en el desierto dijo, aquel sobre quien veas esta señal descender, este es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan dijo, ¿por qué vienes tú a mí? Yo tengo necesidad de venir a ti. Cuando la señal mesiánica se lo mostró a la primera persona, aparte de sus pastores y los magos, fue a Juan el Bautista. Él vio a este muchacho. Después de Juan se fue al desierto a la edad de nueve años de edad. Nunca se fue a un seminario. Ahora Él se fue a orar y salió del desierto. Un tipo fornido. Con un pedazo de piel de oveja envuelto alrededor de Él, con un cinto de cuero de piel de camello. Bello por toda la cara. Y probablemente si Él llegara a su puerta suplicando, usted llamaría a la policía para que viniera por Él. Sale del desierto pisando puertes, pero predicó arrepentimiento al punto que abarcó toda la religión. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, mis hermanos. Continúa la lectura. Hermana Reina, párrafo 38 al 42. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Jesús Cristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 38. Noten. Y Él seguía diciendo, Yo no sé quién es Él, pero hay uno entre vosotros en alguna parte. Yo no soy digno de usar sus zapatos, ni pudiera desatar sus zapatos. Él está parado aquí. Y observen qué gran instante fue ese. Todos los profetas, desde muy atrás, allá en el jardín del Edén, habían hablado de este evento. La Biblia dice que las montañas saltarían como carneros, y todas las hojas darían palmadas de aplauso, y todos los lugares altos serían bajados, y los lugares bajos serían levantados, y los lugares ásteros serían allanados. Amén. Miren lo que esos judíos estaban buscando. Miren qué tan simple viene Él. Amén. ¿Qué sucedió? Pareciera como que debía haber una hueste de ángeles descendiendo en carruajes dorados, trayendo a alguien. Pero no fue así. Allí fue donde ellos fueron burlados. Lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necio. Lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necio. Y lo que Dios llama grande, el hombre lo llama necio. ¿Qué clase de inauguración sería esta? Párrafo 39. Aquí estaba un viejo fornido, no un rabino, no un sacerdote, pero un hombre del bosque con un pedazo de piel de ovejas ciñendo sus lomos alrededor de él, con una vara en su mano. Salió pisando fuerte del desierto, allá en las riberas del Jordán, y predicó arrepentimiento. Y ellos se pararon en las riberas lodosas del Jordán. ¿En dónde estaban saltando esas montañas como pequeños corderos y las hojas aplaudiendo? Trataremos de entrar en eso un poquito después, durante la semana. Les mostraré en la escritura lo que sucederá. Juan dijo, hay uno entre vosotros, uno parado aquí. Yo aún no lo conozco, pero cuando él vio una señal, una luz descendiendo del cielo, dando vueltas en la forma de una paloma y descendió sobre él, Juan dijo, ese es él, ese es él, ese es él. Yo lo conocí porque había una señal sobre él. Juan testificó directamente, yo no lo conocía, pero él me dijo en el desierto, ve a bautizar con agua. Dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Lo conoció él por la señal que Dios le dio a él. Ahora, si Dios resucitó a su hijo de los muertos, tenemos el derecho de buscar la señal de la resurrección del Señor Jesucristo. Él nos lo prometió y tenemos derecho a ella. Amén. párrafo 40. Él se fue al desierto. Fue tentado por 40 días por el diablo. El diablo quería que él hiciera algo delante de él. Él dijo, déjame decirte, si tú eres el Mesías y eres un obrador de milagros, quiero verte hacer un milagro aquí delante de mí ahora. Ahora convierte estas piedras en pan, entre paréntesis, porque tienes hambre y cómetelo tú. Convierte estas piedras en pan, haz un milagro delante de mí y te voy a creer. Ahora es lo mismo. Ahora ese hombre, vean, el mismo Espíritu está en el hombre hoy en día. En la cruz y dijo muriendo. Él dijo, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz y te aceptaremos. Lo creeremos. Párrafo 41. Él podía ver visiones, así que ellos le pusieron un trapo alrededor de su cabeza y le pegaron en la cabeza con una vara y dijeron, ahora, tú profetizas. Dinos quién te golpeó. Ven ese mismo diablo trabajando allí mismo. Todavía estás justo en la iglesia. Un hombre, no hace mucho, daba mil dólares a cualquier hombre que le mostrara un milagro que hubiese sido hecho. Cualquier tipo de señal de sanidad. dio la casualidad que yo tenía un programa esa mañana. Llevé a dos doctores y a dos personas donde ambas habían sido curadas por sanidad divina. Una de ellas estaba aliciada, una de ellas estaba aliciada, la otra con cáncer. Toqué a su puerta y se lo pedí. Él dijo, tendremos que llevarlo a Avillain, Texas. Y dijo, tomaremos a un niño y lo haremos, le haremos una cortada en su brazo con un cuchillo o algo. Y luego usted sánelo delante de los hermanos y le pagaremos. Yo dije, usted necesita sanidad más que cualquier otra persona que haya visto. Sanidad mental. Eso es correcto. Yo dije, eso muestra que usted está aliciado mentalmente. El mismo viejo espíritu, hazlo aquí delante de mí y déjame verlo. Eso es lo que ellos le dijeron a Jesús. Jesús los ignoró. Yo dije, no, eso no es de un caballero. Usted dijo que pagaría. Y aquí están ellos. Y aquí están los doctores para probarlo. Dijo, dije, yo soy, yo solo le daré el cheque a los, a las misioneras, a las misiones para el extranjero. Pero él no lo iba a hacer. Por supuesto que no. Así que uno no puede. No les preste atención. Párrafo 42. Así que si ustedes se fijan, pues el Señor Jesús, la primera cosa que él empezó a hacer, observemos ahora por unos cuantos minutos, sigamos su bendita vida. Y si podemos ver lo que él era en aquel entonces, él tiene que ser el mismo el día de hoy en su iglesia. Si él no lo es, él no ha resucitado de los muertos. Si él ha resucitado de los muertos, él está obligado a hacerlo. Eso es a los creyentes cristianos, porque él dijo que lo haría. Y él está obligado a su palabra. Y él no puede retractarse de su palabra. Él es Dios. Y él no puede retractarse de su palabra. Él tiene que guardar su palabra. ¿Amén? Ahora, obsérvenlo a él. Lo primero que lo vemos a él haciendo es orando por los enfermos. Comenzó un gran éxito. Vamos a... Veo que están tomando sus Biblias. Vayan a San Juan. Nos quedaremos en San Juan esta noche por un ratito. Muy bien. San Juan, el primer capítulo. Hablamos que hubo muchas cosas que él comenzó a hacer. Su fama comenzó a esparcirse, porque su oración por los enfermos comenzó a hacer grandes milagros. Se llevaron a cabo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 43 al 47. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 43 al 47, hermano. Amén. 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 Amén hermanos, vamos a continuar con el mensaje Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos párrafo 43 y ahora lo primero que nos damos cuenta había un hombre de nombre Felipe quien fue salvo, el mismo hombre del que estamos hablando esta noche Felipe, y cuando él fue salvo quiso ir en busca de su amigo para contarle a este amigo de algo que había hallado esta es una buena señal de que él había sido salvo uno debe de decirle a alguien al respecto así que Jesús si ustedes alguna vez han estado en Palestina y y marcan y marcan los lugares donde Jesús estuvo predicando eran varias millas en la parte de atrás rodeando la montaña y en otros en otra región que Natanael Felipe se fue en busca de Natanael su amigo y cuando lo encontró él estaba debajo de un árbol orando y cuando él terminó de orar Felipe le dijo a Natanael ven y ve a quien hemos hallado a Jesús de Nazaret el hijo de José bárrafo 44 y ahora Natanael era un nunca un acérrimo presbiteriano luterano nazareno peregrino de santidad ortodoxo hasta el tuétano y él dijo ahora podrá salir algo bueno de Nazaret él le dijo la mejor respuesta que cualquier hombre podía dar y dijo ven y ve es lo mejor que se puede hacer se puede hacer dijo ven y ve es la la mejor forma de averiguarlo venga a manifestar su propio juicio entonces Dios lo juzgará a usted independientemente de cual sea su juicio si usted es justo entonces él le juzgará su justicia si usted es un un crítico entonces tenga cuidado pero fíjense en él en él cuando él viene viene a averiguarlo y viene con Natanael él y Natanael y Felipe vienen juntos varias millas rodeando la montaña estaba Jesús llevando a cabo una línea de oración orando y Natanael se acercó a él en la línea de oración para verlo por primera vez y Jesús lo miró y dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño cuántos han leído alguna vez eso en la biblia veamos sus manos seguro ahora si yo digo hoy ustedes son cristianos uno ferviente un verdadero creyente y eso golpeó en el pequeño hombrecito él dijo ahora rabí oh maestro reverendo como usted quiera llamarlo de dónde me conoces ahora nunca me habías visto antes en tu vida y aquí tú es tú entre corchetes estas estás listo párrafo 45 estás listo esto es lo que dijo Jesús San Juan 5 19 de cierto de cierto digo que de cierto entre corchetes de ciertos o de cierto significa absolutamente de cierto de cierto digo no puede el hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viene a hacer al padre esto hace el hijo igualmente cuántos saben que esta es la verdad que que dijo él entonces yo no hago nada hasta que el padre me muestra primero en visión o lo o lo en visión lo que debo hacer entonces yo hago solo lo que él me dice que haga escuchen de cierto de cierto por qué no vas para allá y sanas a ese montón por qué no haces esto y por qué no haces aquello él dijo yo os digo el hijo no puede hacer nada de sí mismo porque lo que ve al padre haciendo eso hace el hijo igualmente el padre obra y yo obro juntamente eso lo concluye párrafo 46 luego si jesús cuando él estuvo aquí en la tierra él dijo él que cree en mí en san juan el capítulo 12 y el versículo 14 yo creo que es él dijo el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará más que estas hará porque yo voy al padre jesús dijo un poquito y el mundo ese entre entre paréntesis ese es el orden del mundo y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo voy porque yo yo es un pronombre personal yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y estaré con estaré aún en vosotros hasta el fin del mundo con vosotros aún en vosotros y estas cosas que yo hago vosotros también las haréis y cuando los discípulos salieron hicieron las mismas cosas párrafo 47 párrafo cuando naufragó o no todavía no había naufragado él llevaba en el mar 40 días y noches sin luna estrellas o nada todas las esperanzas de ser salvos se habían ido y él se fue a la a la mam mam paro y estaba orando se levantó y dijo tengan buen ánimo porque el ángel de Dios del cual yo soy siervo estuvo a mi lado y dijo no temas Pablo es menester que seas presentado delante de César y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo pero la nave sufrirá un accidente este ante una cierta isla él vio la visión y dijo por tanto yo creo en Dios será así como él me ha mostrado pero en en la pero en la azote en la azotea cuando la sábana bajó nos mostró que iría a los gentiles párrafo 48 amén hermano Dios les bendiga hermano Dios les bendiga hermano seguimos con el mensaje Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos predicado el 26 de abril de 1956 párrafo 48 cuando Saulo fue cegado cuando él vio el ángel de Dios en la forma de una luz y él dijo quién eres señor él dijo yo soy Jesús él era una luz para alumbrar a los hijos de Israel él dijo yo vine de Dios yo vuelvo a Dios y él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues qué era la luz la misma columna de fuego otra vez y él fue guiado hasta una calle que se llamaba derecha y Ananías se encontraba allá entre paréntesis un profeta orando y cuando lo hizo vio una visión y él lo vio exactamente por donde venía y fue y lo encontró y le dijo exactamente lo que había sucedido en el camino él le impuso las manos y él recibió su vista y fue lleno con el Espíritu Santo es esto cierto parrof 149 noten si Jesús hizo esas cosas en aquel día y él ha resucitado de los muertos y él es el mismo de ayer hoy por los siglos él está obligado a su palabra ahora su cuerpo corporal está sentado a la diestra de Dios ustedes creen eso verdad que sí pero el Espíritu Santo está aquí obrando a través de sus vasos santificados y Dios ha puesto en la iglesia que primeramente apóstoles luego profetas luego maestros luego evangelistas luego pastores entre paréntesis es eso correcto para la perfección de la iglesia Dios lo ha hecho no es el predicador que predica es Dios predicando a través de él no es el profeta que ve las visiones es Dios hablando a través de él yo no hago nada si el padre no me muestra primero lo que tengo que hacer esa es la razón por la que él tuvo que subir a Samaria es por eso que sucedieron todas las cosas todas las otras cosas sigan el transcurso de su vida y vean si eso no es verdad párrafo cincuenta ahora nos pasamos mucho del tiempo pero queremos llamar a unos cuantos enfermos para orar por ellos hermanos digo esto y declaro esto como su hermano en cristo que motivos tengo de estar aquí esta noche que negocio tengo aquí porque estoy aquí en charlot en todos casos yo vengo para tratar de animarlos a que crean en el señor jesús vengo a ayudarles a ustedes bautistas y a ustedes metodistas y a ustedes pentecostales y a ustedes nazarenos y a cada uno de ustedes vengo a ayudarles vengo a decir esto que jesús al cual ustedes han estado adorando no es algún credo o forma él él es un jesús viviente él está con nosotros yo estaré con vosotros en vosotros hasta el fin del mundo y las cosas que yo hago vosotros también las haréis él tiene que guardar esa palabra si eso no es verdad entonces la biblia no es verdad si la biblia no es verdad entonces cristo no ha resucitado de entre los muertos jesús el que reclamó ser el cristo todavía está en la tumba pero gracias sean dadas a dios él está viviendo esta noche dios les bendiga hermana y hermana continúa la lectura hermana lidia párrafo 51 al 54 continuando con el mensaje jesucristo es el mismo de ayer hoy siempre del 26 de abril de 1956 párrafo 51 él está aquí en charlotte ahora mismo él es omnisciente omnipresente omnipotente infinito él está en todas partes todo el tiempo en todo el lugar satanás no puede hacer eso porque dios es el único quien es omnipotente y omnisciente y omnipresente él está en todas partes donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre yo estaré en sus medios que pidan cualquier cosa en mi nombre yo lo haré eso es correcto o está equivocado si eso es correcto entonces la biblia está correcta si eso está errado entonces la biblia está errada pero si cristo prometió hacer estas cosas y si viene a esta audiencia esta noche y hace la misma cosa viviendo su vida otra vez de la misma manera que lo hizo creerán ustedes que él ha resucitado de los muertos y lo aceptarán a él como su salvador y sanador lo hará levanten sus manos en todas partes si lo harán en alguna parte yo no digo que él lo hará yo le he servido a él ahora por 23 años he estado en el ministerio de este tipo desde que él me llamó hubiera sido desde que tenía dos o tres cuatro cinco años pero yo no lo sabía mi gente no era religiosa no iba a la iglesia y por lo tanto me habría dado cuenta más rápido ojalá lo hubiera sido así que ustedes críen a sus hijos para servir al señor y para saber lo que Dios está llamando 52 después cuando llegué a la iglesia me dijeron que era del diablo y como que eso me asustó a muerte bueno luego cuando él vino y me lo dijo cuando él me dijo esa noche y yo dije bueno mis hermanos ministros él dijo si de esa manera lo hicieron en primer lugar dijo cuando ellos están discutiendo la clase de botones que deberían estar en su saco los mangos se encontraban allá afuera adorando y cuando llegó Jesús los ministros de ese día los predicadores dijeron él es Belzebú el diablo y el diablo se dio la vuelta y dijo yo sé quien eres el hijo de Dios ese diablo sabía más al respecto que los predicadores no ha cambiado demasiado cuando se trata de los sobrenatural 53 y luego cuando Pablo y Silas descendieron esa pequeña adivina los ministros allá arriba dijeron estos hombres están poniendo al mundo al revés son unos impostores son una gente terrible dijeron los predicadores y toda la iglesia saquenlos del país bueno estos hombres debieran de morir debiéramos azotarlos y ponerlos en la cárcel y todos los demás los predicadores hicieron eso pero cuando esa pequeña adivina cuando ella los vio dijo pues estos son hombres de dios los cuales nos enseñan los caminos de la vida entonces Pablo se volvió y reprendió ese espíritu él no necesitaba ninguna ayuda del diablo eso es correcto pero la pequeña adivina sabía más al respecto de todos esos predicadores ortodoxos eso es correcto porque ella está más sujeta a los espíritus ella está pervertida eso es todo que es un adivino es un cristiano pervertido todos ustedes nacieron para ser hijos e hijas de dios pero si usted se quiere dar a la bebida o al mundo o a cualquiera de las desviaciones o cosas como esa eso depende de usted que lo use para el diablo seguro es donde el diablo se apodera de usted cuando dios lo hizo nacer aquí para una cierta cosa para que hiciera una cierta cosa luego ustedes le permiten al diablo que se apodere de ustedes ustedes nacieron aquí para ser hijos e hijas de dios pero ustedes dejan que el diablo se apodere de ustedes y quieren convertirse en unas muchachas glamorosas y populares y todo como eso humillese a sí mismo ante la mano de dios para que dios pueda hacer de ustedes hijos e hijas amén 54 lamento quitarles el tiempo de esa manera pero ustedes son una audiencia maravillosa y tal vez yo hable mucho o demasiado fuerte no es mi intención hacer eso pero quiero que sepa mi querido amigo que jesús ha resucitado de los muertos él está aquí esta noche en forma de espíritu ha estado aquí desde el día que él resucitó de los muertos mucha gente no cree eso ellos no lo creyeron allá atrás ellos creen que él lo llevaron y que lo sacaron del sepulcro y que contrataron a una gente para que dijera la misma cosa la biblia dice porque se amotina la gente y los pueblos piensan vanidad verdaderamente tu hijo jesús tu santo hijo extendido su mano para sanar la misma esposa ven quien le bendiga hermano quien le bendiga hermana continúa la lectura hermana erica en los párrafos 55 al 58 el dios para el dios nunca su espíritu los verdaderos ortodoxos rígidos, almidonados y religiosos que no lo tendrían lavándose las manos diciendo la doxología y repitiendo oraciones y todo lo demás no puede serlo pero sigue siendo el diablo Jesús le dijo a esos acérrimos acérrimos maestros nada que usted pudiera señalar de su vida diciendo que no era santo, no señor ellos tenían que guardar la ley a la letra, pero sin embargo Jesús dijo vosotros sois de vuestro padre del diablo porque ellos le llamaron a él un espíritu inmundo porque él hizo las mismísimas cosas que yo les estaba diciendo esta noche por esa razón dijeron él es un diablo, él es un adivino él es un brujo porque tiene ese poder él es un belsebú que el señor nos ayude ahora mientras inclinamos nuestro rostro párrafo 56 nuestro bondadoso padre celestial esta es tu biblia que yo he estado citándole a la gente estando cansado y fatigado y agotado sé que no le puedo hacer justicia así padre y no lo pudiera hacer de todas maneras pero yo solo vine a verte aquí no me das palabras revueltas de una voz ronca y luego es y luego en esta noche que tú las esparza a través de este edificio en cada corazón sincero con sed de los señores por favor una vez más manda al señor Jesús de regreso permite que él venga padre mientras nos humillamos a nosotros mismos mientras yo mismo me humillo y me rindo a tu espíritu que pueda venir y hablar que la gente se pueda rendir a sí mismo al espíritu que sus deseos sean concedidos ten misericordia de nosotros padre le pedimos esta bendición en el nombre de Cristo el Hijo de Dios amén párrafo 57 si él lo hace entonces usted está sin excusa ahora repartimos las tarjetas de oración ¿en dónde están los muchachos Gene, Leo o alguien? ¿repartieron alguna tarjeta de oración? ¿alguien repartió anoche tarjetas de oración? oh ¿lo hicieron? ¿quién las repartió? ¿Billy? ¿en dónde está él? oh lo siento ¿cuáles repartiste? ¿del 1 al 50? muy bien ¿quién tiene la tarjeta de oración número 1? levante su mano solo mírela solo una pequeña tarjetita la acabamos de repartir no tenemos una solo es una pequeña tarjeta cuadrada tiene mi fotografía por un lado y por el otro lado tiene un número número 1 levante su mano la tarjeta de oración 1 no escuchen ahora recuerden su tiempo permítanme decir esto ahora la tarjeta de oración no es intercambiable usted tiene que venir para acá y usted mismo tiene que tomar su tarjeta de oración ahora verifiquenla cada persona que sube viene para acá y obtiene su tarjeta de oración ven 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 para acá Billy vienes para acá y escucha las instrucciones que el ministro entrega antes que yo llegue y es allí donde usted recibe su tarjeta de oración y por supuesto si usted es llamado y su número no es párrafo 58 número 1 entre paréntesis usted dijo del 1 al 50 no es así número 1 está aquí número 2 veamos muy bien número 2 veamos muy bien me imagino que el número 1 salió entonces muy bien puede llevarlos con el mujer por aquel lado por aquel lado lo vas a traer muy bien tráigalos por el pasillo por donde usted quiera solo para para que estén si alguien está listeado no se puede levantar ahora su número se ha llamado haremos que las mujeres las carguen hasta acá arriba ven muy bien número 1 número 2 número 3 alguien tiene la tarjeta de oración número 3 podría levantar su mano no puedo ver muy bien el balcón alguien que tenga la tarjeta de oración 3 podría levantar su mano es esta la dama número 4 la tarjeta de oración número 4 levantaría su allá en la parte de atrás lo siento venga para acá señor es una dama dios le bendiga hermana dios le bendiga hermana continúa la lectura hermana edith párrafo 59 al 63 dios le bendiga hermanos continuamos con el mensaje jesucristo el mismo de ayer hoy y por los siglos párrafo 59 si nunca nos hemos visto antes el uno al otro solo levante su mano yo nunca la he visto no conozco a la mujer nunca la he visto ella solamente está parada aquí eso es todo ahora este es un cuadro muy hermoso para comenzar esta noche una repetición de la escritura en el capítulo 3 de san juan un hombre y una mujer se encontraban por primera vez en el pozo una era una samaritana y el otro era un judío y jesús comenzó a hablar con la mujer hasta que encontró en donde estaba su problema y le dijo a ella cuál era su problema y reconoció que era el mesías ahora si él ha resucitado de los muertos él puede hacer la misma cosa ahora lo único que me interesa de esta reunión me sentí guiado a aceptarla yo no pregunté quién la estaba patrocinando o nada al respecto no sé qué la está patrocinando solo un poquito llevo unos días conociendo el lugar solo para lograr familiarizarme con la gente de Carolina y el hermano sentado aquí predicando él solo yo no sabía en dónde iba a ser tratamos de conseguir el auditorio eso es todo lo que sé estoy aquí esta es mi primera persona de la noche eso es todo lo que sé 60 yo nací a millas de distancia aparte de esta mujer nunca nunca la he visto pero jesucristo el hijo de dios quien está aquí en la forma de espíritu ahora si él lo hace él puede si yo me puedo rendir a mí mismo a él por un don de sanidad divina entonces esta mujer puede tener una repetición de aquel día en ese lugar es eso cierto la samaritana ahora que el señor lo conceda y toda su promesa usted la creerá y aceptará que el señor lo conceda mientras hablo con la mujer ahora dama sin conocerla y sin habernos encontrado y sin nunca haber sabido quién es usted o nada pero usted tendría que creer de alguna manera que yo tendría que saberlo si sé el por qué está usted aquí yo no tendría ni idea usted solo es una mujer parada aquí yo ni idea tendría de por qué está usted aquí pero usted quiere algo o usted pudiera estar aquí como un crítico si usted lo es solo observe lo que sucederá ve pero que yo diga o usted pudiera hacerlo ve mire yo no pudiera saber si usted lo es o no no tengo manera de saber eso ve pero si usted solo observa ve se dará cuenta 61 ahora siendo usted una mujer cristiana y está aquí con un propósito solo Cristo lo sabe yo no pero usted está consciente de que hay algo aparte de estar yo aquí hay algo aparte de mí espero que todos ustedes observen la expresión en el rostro de cada persona a medida que el ángel del Señor se acerca a ellos la mujer se da cuenta de que algo está sucediendo no es su hermano la que la hace sentir de esa forma ven ahora entre la mujer y yo está la misma columna de fuego que ustedes ven aquí está justo entre nosotros ahora ahora siendo ella una mujer yo un hombre sin conocerla ella nunca la he visto nunca la había visto entonces Dios tendría que revelarme algo ahora si ella quiere sanidad si acaso es enfermedad o si es algo financiero o lo que sea por lo que ella está aquí yo no lo sé pero sea lo que sea ya fue comprado lo que sea que ella quiera fue comprado en el calvario la única cosa que él pudiera hacer si él estuviera usando este traje que él me dio la única cosa que él pudiera hacer sería hacer la misma cosa que él hizo en el pasado eso es correcto y ahora si la dama sería y Dios concede su misericordia oro que lo haga no estoy diciendo que lo hará pero que él permita que se haga yo confío en él 62 ella prometió que lo recibiría a él todos ustedes prometen recibirlo a él ahora mientras la mujer si el hombre que está aquí en el micrófono está captando todavía mi voz ella se está alejando de mí la mujer está preocupada la veo con una condición grave de nerviosismo mientras va caminando y de la manera como se toma de las manos y ella está extremadamente nerviosa y otra cosa que tiene la mujer ella tiene un problema sinusal aquí arriba en su rostro y ella está eso es correcto eso es así dice el señor ahora creen ustedes ahora observen miren entre más hable con ella es por eso que el espíritu sigue moviéndose ahora dama usted sabe si eso es verdad o no párrafo 63 ahora si usted solo cree con todo el corazón tal vez él me mostrará algo más siendo que usted es como la primera paciente porque eso sería ahora si veo que la están revisando usted tiene unos dolores de cabeza muy fuertes todo el tiempo dolores de cabeza de migraña y la veo entrando y saliendo del hospital más de un hospital anda yendo de hospital en hospital y ninguno de esos le va a servir de algo eso es así dice el señor cree usted ahora que él hizo los cielos y la tierra padre celestial pido por su salud en el nombre de jesucristo que sea concedido para tu gloria amén dios le bendiga hermana cree usted ahora con todo su corazón vaya regocijándose creen ustedes ahora ustedes no pueden culpar a la mujer por estar toda preocupada o alterada ustedes también lo estarían si ustedes fueran sanados ahora que la sanó a ella no fui yo su fe lo hizo solo tengan fe crean ahora sean muy reverentes muy reverentes amén dios le bendiga hermanos amén hermana dios le bendiga hermanos y hermanas hemos concluido con el compañerismo de la palabra de dios el día de hoy el día de mañana si dios nos permite continuaremos con el mensaje jesucristo el mismo de ayer hoy y por los siglos hermanos jose nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo amén hermanos vamos a darle gracias gracias padre celestial por la gran oportunidad que tú nos has permitido acercarnos señor a lecturar estos grandiosos mensajes para tener un compañerismo contigo padre hemos visto en este mensaje jesucristo el mismo de ayer hoy y por los siglos que tú diste es una señal oh padre el profeta dice ahora si dios resucitó a su hijo de los muertos tenemos el derecho de buscar la señal de la resurrección del señor jesucristo él nos la prometió y tenemos derecho a ella glorioso mensaje que tú nos has dado señor en esta tarde ese derecho no lo puede entender cualquier otra persona señor sino este mensaje que tú hiciste llegar que estaba escondido de sabios y entendidos señor y tú lo enviaste a niños que quieran aprender entonces permite que luchemos por ese derecho que tú nos has dado señor gracias por este gran privilegio que tú nos sigues dando día a día señor si hay un día más estaremos nuevamente con un compañerismo más contigo padre lecturando los preciosos mensajes para comprender y entender lo que tú ya dijiste es con vuestro profeta o padre nosotros al tener este compañerismo lo estamos revisando padre como pasó el profeta sabiendo que era otros tiempos o padre pero así tú obraste con el profeta y ahora tú nos has dado señor en este último tiempo también la última promesa de apocalipsis 10 8 11 señor esa es la razón es el motivo por el que nos acercamos a comernos de libra al corderito padre y queremos sentirnos llenos de tu palabra que llegue hasta el fondo señor de nuestro corazón ahí está ese abismo clamando otro abismo padre amado muchas gracias a los hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena te decimos señor ten misericordia de cada uno de vosotros padre amado queremos hacerlo de lo mejor tener un compañerismo como se debe tener padre porque son cosas sobrenaturales han sucedido señor de querer hacerlo de nosotros mismos no lo hubiésemos podido lo hemos querido hacer pero oh no padre pero cuando tú vienes en la cena tú haces estas cosas señor muchas gracias te lo pedimos señor que tú nos unjas con tu santo espíritu en cada momento en cada instante señor en cada milésima de segundo que va pasando padre ese tiempo que va pasando ya no vuelve más entonces permita agarrar oh padre amado permita señor agarrarnos fuerte tu grado amante y poderoso enciende en cada uno de vosotros señor ese fuego ardiente que quema la escoria de tal forma que te podamos servir con castidad de cuerpo espíritu y alma señor muchas gracias te lo pedimos señor en el nombre del señor jesucristo amén mis hermanos que el señor jesucristo los bendiga ricamente amén hermano señor su cristo lo bendiga hermanos y hermanas salud dios 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, hermanos y hermanas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aquí tengo! ¡Ana Lidia! ¡Salud! ¡Sumos todos los poderes! ¡Y de todos los más amados! ¡Que se estaban desplegando! ¡A la gente desde el día final! ¡Nos amaste! ¡Que amaba a David! ¡No te lo hicieron por el sueño! ¡Feliz! 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 Porque tenemos la visión de colonia, al realismo de David. Somos portados y mentes, aquí tenemos el reino de la vida. Porque tenemos la visión de colonia, al realismo de David. Tenemos el reino de la vida. ¡Suscríbete al canal! Hacer la boca de nuestro rey Somos portados y vencer Arribaremos el pecho de la niña Porque tenemos la supección Para el ritmo de la vida Somos portados y vencer Arribaremos el pecho de la niña Porque tenemos la misión de ganar A mi hijo David 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!